No, descartaste a José Lett y yo. ¿Cuál fue el análisis de ese descarte? La realidad es que desde que yo lo he vivido ha estado lesionado la mayor parte del tiempo. Digamos que es un descarte claro para ti, o sea, no te costó. Y en el momento en que se encuentra Rayo no podemos hacer una apuesta. Necesitamos cambios. Y si el cambio tuviese que ser yo, pues sería yo. Pero es que Rayo necesita cambios. Si te hubieran dado la posibilidad de descartar a más jugadores, ¿lo hubieras hecho? No podemos seguir con el mismo mood, con la misma energía, con el mismo estado de ánimo. ¿Quién te encaja en Rayo? ¿Quién? Gente buena, tío. Gente que compita, gente que crea que puede ganar. Que te deja la piel. No, que sienta que es ganadora, que puede ganar. Somos un winner. Winner mental. Eric, Eric, ficha a José Juan, tío, de portero. Alvira, Alvira, está ahí. José Juan está aliado. Ficha. Lo está pidiendo el chat, pedírselo al Eric, chavales. Me has roto el corazón estos días, lo sabes, ¿no? Yo a ti, ¿por qué? Joder, sí. Claro, ¿qué más, eh? Mira. Bro, haz caso a la gente por un día, tío. Bro, me has roto el corazón, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Dímelo tú. Uno, porque no me llamaste para que me metieran el draft para que me fiches. Eso para empezar. Yo no soy nadie. Ya, ya. Dos, porque... Dilo. No puedo, tío. No, descartaste a José Leite, tío. Descartamos. ¡Descartamos! O sea, yo soy el principal responsable, pero... Hay un equipo detrás, pero sí soy el principal responsable. ¿Cuál fue el análisis de ese descarte? ¿Se puede explicar más o menos? Creo que hay cosas que no se deberían explicar aquí, pero... No, entendemos. La realidad es que desde que yo lo he vivido ha estado lesionado la mayor parte del tiempo. Cuando se le pase el enfado entiendo que podrá decir que han habido momentos del primer día de Gijantes que lo quería meter y él tenía molestias y no quiso. Y no lo he podido ver porque, honestamente, solo ha entrenado, solo ha entrenado. Venía a recuperarse, al entrenamiento, pero entrenar en campo como jugador solo ha entrenado dos semanas conmigo. ¿Dos semanas ha entrenado contigo? Las últimas dos del Mundial, o tres, dos creo. Tres contando la de México, pero la de México no... Digamos que es un descarte claro para ti. O sea, ¿no te costó? Esa es mi pregunta. No, para mí el proceso de pensamiento con José es que creo que tiene un talento, como todos lo sabéis, pero que ahora mismo no está en su estado de forma. Y en el momento en que se encuentra Rayo, no podemos hacer una apuesta. ¿Arriesgar? No, una apuesta de decir, venga, va, vamos a trabajar, vamos a hacer un planning físico, vamos a hacer un planning nutricional para ponerte a tono, porque no hay tiempo. Tú necesitas ya. Necesitamos cambios. Y si el cambio tuviese que ser yo, pues sería yo. Pero es que Rayo necesita cambios. Y en este caso a mí me ha tocado tomar decisiones. Siento que Rayo se... Y que José se puede poner bien. ¿Pero te ha costado tomar esa decisión? No, pregunta en general. ¿Te ha costado tomar la decisión de los descartes o tú lo tenías claro? Cuando llegaron los descartes, Rayo Barcelona, descarta a tres jugadores. Eric, tu equipo, ¿lo habéis tenido claro o os ha costado? Ha habido bastante más claridad que dudas, sí. O sea, era más obvio lo que ibas a descartar en vuestra cabeza que dudas de este sinón. Con Poc también. Sí, lo de Poc, creo que ni él en Rayo ni Rayo a él se hacen bien ahora mismo. Creo que puede ir bien un cambio de aires. Creo que lo pueden repescar alguien. Pero ahora mismo, analizando la situación dentro del vestuario y fuera del vestuario, creo que lo de Poc no le viene bien a Rayo. Y él, ahora mismo, Rayo no le viene bien a él. Es mi sensación. Ok. Por los opuestos, ¿no? Sí. No, bueno, entendible, entendible. Finales de decisiones. ¿Crees que es repescable? ¿Crees que los jugadores que ha descartado Rayo pueden ser repescables? ¿Algún otro equipo se va a fijar en ellos? ¿O vosotros? Incluso, si no hay nada en el draft que os convenza, ¿es posible que alguno quede vuelva? Sí, yo creo que lo podrían hacer. Creo que lo podrían hacer. Sí que es cierto que en Rayo no los veo, pero no los veo porque hay que cambiar la dinámica de Rayo. Y la dinámica de Rayo pasa por cambiar estados de ánimo, pasa por cambiar personalidades, no pasa por el talento. Si es que hay muchas más cosas dentro del vestuario. Es igual que otro equipo, ¿no? Otro equipo que le ha descartado a alguien con tu misma premisa de editamos cosas distintas, ellos también. Pues a lo mejor de otro equipo, Gabriel Vidal, por ejemplo. Claro, ¿por qué Gabriel Vidal? Solo lo sabe el vestuario de barrio y no lo va a saber nadie más. Claro. Y creo que es un pedazo de jugador. Y ahí lo repescarías. Tendremos que ver el mercado y todo, pero es un juego repescable. Hombre, de los jugadores que han descartado, hay varios caramelitos que han quedado que... Al no haber, o vas al draft y no ves cosas que te interesen, dices, pues este ya he visto lo que es. ¿Hay alguna cosita que te pueda interesar? Yo lo único que quiero, tío, es gente que tenga ilusión, tío. Facts, eso mismo. Eso mismo. Ilusión, que vengan y tengan ilusión por jugar, por entrenar, que les mole esto. Y que cambiemos la energía del vestuario. Tenemos una energía que ha costado cambiarla, que han habido momentos donde las hemos cambiado. Creo, creo que si hay ciertas cosas que en el repechaje entran dentro en lugar de irse fuera, el partido cambia y estaríamos hablando de otra cosa. Porque hasta el gol doble de ellos, nosotros estamos dominando el partido y teniendo las ocasiones. Y todo hubiese cambiado, pero esto ha sido una acelerona al proceso que debemos vivir. Y lo debemos saber todos. Pregunta que te hago. Si te hubieran dado la posibilidad de descartar a más jugadores, ¿lo hubieras hecho? Por nivel, sí. Y se lo diré a ellos. Lo primero que voy a decir al grupo es que por nivel habrían más descartables. Y que todos debemos dar un paso adelante. Yo mismo, ¿eh? O sea, todos debemos subir nuestra responsabilidad. Yo asumo la mía, ¿eh? Y sé lo que he trabajado, y sé lo que ha salido bien, y sé lo que no ha salido bien. Y estoy bastante tranquilo con lo que he hecho. Pero hay que agitar el avispero. No podemos seguir con el mismo mood, con la misma energía, con el mismo estado de ánimo. Ok. No se puede. No, me gusta, no. ¿Qué piensas? No, no. No, no, ey. Yo si se pudieran descartar 10, descarto 10. Yo sé que he sido... No, es bromo, bromo. Es bromo, bromo. No, pero... No, pero sí, pero y no a malas. Es descartada por rearmar el equipo otra vez. Exacto. Hay que rearmarlo. Y a lo mejor con alguna pieza te descarto para que lo sepas y después a lo mejor te... Para que avisar, ¿no? Sí. Un aviso. Más aviso, ¿no, chavales? Eh, pero bueno, bueno, ya cambiamos el mood también de esto. No, a John me la han preguntado a la gente. No, no, no. No, no, yo no la juro. Mira, mira, mira. No, pero es lo que hablaba antes. 1K tenía unas necesidades que Rayo tiene otras y John me encajaba en 1K, pero no me encaja en Rayo. No, no me encaja. No, pero no. Pero en Rayo no te encaja, entonces no te encaja en Rayo. No, no me encaja porque tenemos perfiles muy parecidos ya. ¿Quién te encaja en Rayo? ¿Quién? Gente buena, tío. Lástima que no me presente al draft, tío. Gente que compita, gente que crea que puede ganar. Que deja la piel. No, que sienta que es ganadora, que puede ganar. ¿Tú crees que yo no soy ganador? Te conozco, no te he visto en el campo. Bueno, pues ya de mentalidad, de mentalidad, de mentalidad. No, winner es... Somos winner mentality. En teoría sería que... Un fiche, ¿no? Te falta un fiche, winner mentality. No, 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 fiche, no tampoco. No me deja, Martín. Martín, no te deja. No, es broma, es broma, es broma. No solo Martín, yo tampoco, porque a él fue una puñetada. No, es verdad, yo lo juro que este chico... Que sí, que sí, Steve. No, 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 la sale, sí, la verdad, loco. Bueno, te voy a decir, ¿qué has visto hoy en el draft? Primero te voy a preguntar, ¿cómo has visto el draft? ¿Y qué está buscando el rayo en el draft? Gente buena así y tal, pero perfiles. Un delantero, un punta, un medio, un extremo, un central, un portero con pies. Un punta referencia. Estilo Jur, parecido. Vigardo, solo Vigardo. Más que jugón. ¿Como este? Esto es lo que necesitamos. Uy, me van a fumar, ¿eh? Sí. Bueno, ya, ¿y cómo has visto el draft? Dime generales. ¿Está molado? ¿Ves cosas? Veo cosas, sí. O sea, ¿podrías decir que tienes encaminados tus picks? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Tengo que sentarte y volverlos a ver en el vídeo. Claro, claro. Por cierto, yo he streameado todo. Si quieres ver mi stream, recordas mi cara y tienes el stream entero. Nada, eso, pues, ¿cuál es el planning? ¿Entrenar con jugadores, llevar jugadores al entreno? ¿Hay un break ahora de vacaciones? Sí, intentaremos montar entrenos, intentaremos... ¿Has puesto cosas estrictas para los jugadores este verano para que se cuiden? ¿Hay un planning? En el momento aún no he hablado con ellos. No, vale. Necesitaba descansar. Ya, desconectar un poquito, ¿no? Y coger fuerza, que me fui bastante enfadado. Eso lo paro, ¿no? Sí, páralo. Te fuiste enfadado. Claro, es que el final... Es que tenemos que hablar un día, tío, más tranquilamente. Si quieres un día en stream hablamos y amamos y tal, y más tranquilamente, ¿vale? Ok. Tío. Me voy. Muchas gracias. Encantado de conocerte, tío, lo sabes. Me gusta Eric Jorga porque habla claro, al menos. Habla claro, al menos. Cualquier cosa que necesitéis aclarar. No, hablaremos, hablaremos. 100%. Girl, you a 10 out of 10. Boy on demand. Sex on demand. Love is the land. This Marco Polo and I in the same. Actually, you looking at me. You wanna be loved? You wanna be free. Too many fishes in this fucking sea. But only one prince I would fall on his knee. You wanna be free. You wanna be free. You wanna be free.